500 gramos de arroz, grano largo por si acaso, 3 cucharadas de aceite, una taza de cebolla morada, un diente de ejo, 3 y media tazas de agua o caldo, sal al gusto, obviamente. Eso no más, nada más. Es esto no más. Simple y sencillo. Vamos para acá, vamos a hacer un sofrito clásico. Tengamos una sartén o una ollita profunda para... Voy a poner por acá, por allá, por favor, Chichi. Vamos a ponerle aceite. El que tenga en casa, eso no afecta, ¿no? Paralelamente, estamos hirviendo un poquito de agua. Un poco de agua. Hay gente que empieza con el agua fría, por ejemplo, pero hace que te... Hay un choque de calor o hay un... ¡Oh, Dios! Un choque de boca, un choque de calor. ¡Oh, Dios! ¡Se tiene frío! Y, bueno, y baja temperatura, entonces, incluso te puedes quemar si el agua está muy fría. Claro, sale, ¿no? Mucho vapor, entonces, tenemos acá una base de aceite ya caliente. Cebollita, va siempre la cebolla primero porque tiene más resistencia al calor que el ajo. Se quema mucho más, mucho más lento que el ajo. Por ende, a continuación, viene... Ahora sí el ajo. ¡Vamos! ¡Asco! Falta que venga. ¡Jump around! ¡Jump around! ¡Jump up! ¡Jump up! ¡Jump around! Vamos a hacer ahí dorar un poco el ajo. ¡A dorar! No lo queremos caramelizar, ¿por qué? Porque eso va a causar un color, un aspecto más, obviamente, café en su arroz que no lo queremos, ¿no? Ahí, ya, calentito. Mandamos el arroz adentro. ¡Metaloide el arroz! Y acá un clic. ¿Cuál es el clic? En este momento tenés que sofreírlo junto a la cebolla para que agarre el sabor de estos dos ingredientes muy importantes del sofrito que es la cebolla y el ajo. Ok. Entonces, en la parte de la tostada también hay que estar atento de que no se queme ya ahí, ¿no? Exacto. Constante movimiento. Pero luego, luego que le pongamos el agua y la sal, no lo movemos más. Entonces, ese es el otro tip que les puedo dar a todos los cocineros bolivianos. Bye. Cuando empeces a ver que empiezan a tomar como un colorcito aperlado, por así decir, está listo. Tenemos acá ya un poco. Listo. Vamos a ponerle el agua caliente. ¡Epa! ¿Viste que ya las dos temperaturas son similares? Entonces, no tiene como un trauma, digamos, el arroz. Entonces, agarramos una cantidad de arroz por dos de agua. Por dos de agua. Dos a uno. Dos a uno. Si te falta, obviamente, líquido, después de pasar esas dos tazas, aumentales para que no se te queme, ni tampoco te quede a masa. Que no te falte ni te... ¿Cómo era el dicho? Que no te falte ni que te sobre. Gracias, Rodríguez. Gracias, disposition. 中国.